Los niños sobredotados requieren una educación diferenciada para aprovechar al máximo su inteligencia y abonar al desarrollo social y económico del país. Aquí en Jalisco se estima que debe haber más de 40.000 niños sobredotados. Sin embargo, como tal, se ha diagnosticado aquí en Jalisco 200 niños a la fecha y ya tendremos una población cercana de 50 niños cada semana. El doctor Andrew Almazán Anaya, de 22 años, experto en educación diferenciada, explicó que la inteligencia es como un músculo, que si no se le activa, se atrofia, de tal forma que es necesario detectar a los niños genio desde los dos o tres años de preferencia con el fin de que puedan tener continuidad con una educación diferenciada. Apenas llevamos un año, pero aún así buscamos que haya más avances. En México, por ejemplo, en Ciudad de México hemos detectado 7.000 casos, pero de un millón que se estima que debe haber en esa zona, entonces aún así falta mucho por hacer. Por ello, el experto reiteró la importancia de que un niño sobredotado tenga la oportunidad de estudiar con un programa diferenciado, con compañeros que tengan un coeficiente intelectual similar y maestros que también registren un IQ superior a 132 puntos. Reconoció que falta mucho por hacer, pero afirmó que el CEDAT seguirá trabajando con la convicción de que un niño con capacidad intelectual superior tiene el derecho a ser un estudiante de excelencia académica y lo único que requiere es la ayuda y orientación de especialistas. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.